Dicen que las grandes experiencias perduran en el recuerdo durante toda la vida, como un sueño de esos que se hacen realidad. Recuerdo la primera vez que estuve allí. Eran tierras agrestes, indómitas, donde todavía perdura la esencia de épocas ya pasadas. Es como si el tiempo hubiera encontrado su sitio y no avanzara. Son imborrables sus colinas y sus montañas. El destello de su luz y el sonido del más profundo silencio que desprenden sus valles. Es inolvidable, como la soledad de sus paisajes. Todo colma de plenitud tu alma. Bienvenido al cielo.